El Partido Popular es especialista en resolver crisis económicas, el Partido Popular está súper especializado en crear puestos de trabajo y el Partido Popular pide que se le vote en esta campaña electoral para que el cambio sea crear puestos de trabajo. Cada uno es bueno en una cosa, el PSOE será bueno en lo suyo, lo nuestro es crear puestos de trabajo y por lo tanto nuestra súper especialidad es crear puestos de trabajo, lo hicimos a partir del 96 y lo volveremos a hacer. ¿Por qué votar rueda? Porque te puedes fiar de él, ya, ya, que se lo pregunten a Carmen Chacón o que se lo pregunten a Zapatero si te puedes fiar de él.